Gracias por acompañarnos. Tenemos mucha información que se ha generado durante el fin de semana, así que si le parece bien, vamos directamente con las noticias. Bueno, ¿qué le cuento? Inicia una migración de guatemaltecos del vecino país hacia México, en esta ocasión por un conflicto político. Aquí los detalles. Los conflictos políticos y postelectorales que prevalecen en Guatemala empujan a sus habitantes a salir de ese país. En la frontera entre México y el país del Quexal sobre el río Suchiate, sorpresivamente cientos de guatemaltecos desesperados utilizan las balsas para huir de las manifestaciones, bloqueos y represión que se vive actualmente en Guatemala. Las balsas llegan a territorio mexicano llenas de familias guatemaltecas que con maletas al hombro escapan del conflicto político que prevalece desde hace 21 días y que se ha intensificado en violencia. Este viernes unos 200 ciudadanos guatemaltecos desde el departamento de Escuintla pisaron territorio mexicano, lo que establece el inicio de la migración masiva hacia México por conflictos postelectorales en este 2023 en aquel país. Grupos de familias han salido de las comunidades más cercanas de Guatemala con México. La intención primero es poner a salvo a su familia y luego buscar asilo en los Estados Unidos, pues han perdido la esperanza de encontrar justicia en su país ante la ola de robos, extorsiones y violencia. Yo, bueno, yo fui a poner denuncia y me dijeron que eso lo había sido un robo y a mí me dijeron que me robaron y todavía dijeron que quería más dinero. Pisar las tierras de Estados Unidos, va, que nos brindan eso. Van a ir a pedir asilo. Asilo, por lo que está pasando. Por lo que está pasando. Así es. Decenas de familias de Guatemala utilizaron las balsas para cruzar a territorio mexicano. Entre ellos, también venían migrantes de Cuba, Nicaragua, El Salvador y Honduras principalmente. Evidentemente, históricamente y según las demarcaciones de expulsión de Guatemala, los asentamientos de refugiados se establecen en los municipios de Chiapas como Comalapa, Las Margaritas y La Trinitaria. Pero por la violencia desatada en esa región fronteriza, los flujos migratorios podrían asentarse aún más en los municipios del Soconusco, como Suchiate, Cacahuatán, Tuxtlachico y Tapachula. Eduardo Flores, Noti 13. Claro, desde luego, están buscando lugares seguros, ya no en la sierra donde hay un nivel de inseguridad muy persistente. Vamos a estar dando curso de qué pasa con esos guatemaltecos ahora que entran al territorio mexicano.